Quiero que me comprendas Hace tiempo que no te he visto Ni ha oído nada de ti ¿Dónde estás, cariño mío? Necesito saber de ti Estoy tan solo sin ti, sin ti Estoy tan triste por ti, por ti Cómo me hace falta tu amor Cómo me haces falta tú Te ruega mi corazón, mi corazón Que vengas juntito a él donde estés Porque ya no aguanta más Otro rato más sin ti Quiero que me comprendas Y ha llorado ahorita en pena Y en tormentas y amarguras Por ti, mi amor Hace tiempo que no te he visto Y ha oído nada de ti ¿Dónde estás, cariño mío? Necesito saber de ti Estoy tan solo sin ti, sin ti Estoy tan triste por ti, por ti Cómo me hace falta tu amor Cómo me hace falta tu amor Cómo me haces falta tú Porque ya no aguanta más Porque ya no aguanta más Cómo me hace falta tu amor Porque ya no aguanta más Cómo me hace falta tu amor Cómo me hace falta tu amor